Música ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer? Sí, yo se mueve. Ya le parece que avanzamos para allá. Ya que andamos acá aprovechamos. Sutil, pupusa, salsa, curtido. Preciosa. Vamos a ver. Azúcar. Tuvimos suerte porque por el audio. Sí, ¿verdad? Le doy esto para que estén relajando. Vamos a ir allá. Aquí está. Ah, pues. Sí, sí. Pues también lo comienzan a grabar cuando vayamos caminando. Sí, sí. Bye, gente. Di camino a casa. Miren, esta pesito, ve. Para que vean, ve. Es tiempo, ve. Uff, miren cómo está. Siempre por este mes cortamos. Sí. Buenas tardes. Pase, pase. Bye. Ya vamos. Laura. Laura. Bueno, miren. Ahí se cayó la... Pues sí, no. Cuando venimos, le dije. Va, señora. Ahorita nos toca caminar. ¿Mmm? Caminar, ¿no? Sí. Nos toca caminar. Ay, Dios. Yo no va a caminar así descalzo. Ajá. Ah, eso sí. Para que pase una semana sin dolor en el cañal. ¡Es lo cual, ¿no? Los cañales... no les creo van nenes nenes dijo así no puede así no, que no es acá o si no, María déjame, le ponemos una a ver si sacamos a la Moonray la una las dos de la tarde son 1.55 no sé ¿quién el don Julio? no sé qué belleza no, vámonos ¿qué viste? ¿qué vanis? yo fuera le voy a alcanzar jurémonos que escucho que viene un ray viene un ray bichas nos pasó sí mira, ve hijo de siempre pasa siempre pasa carro cuando nosotros no estamos uno debe faltar uno siempre es la Andrea la que falta la regaron y era pica grande era un kia que rega la cabeza 9 de la mañana salimos a las 9 es que no veníamos para acá íbamos para otro lugar pero resultó de que las piscinas no estaban llenas y nos tocó ver cómo hacíamos para venir hasta aquí pasen para este lado que creo que viene ah, no, pero es cerrado sí ahora tiene uno atrás es cerrado también aquí te pases ah, pero viene lleno trae bastante 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 gente que sí siempre no te pases no se los quite todo se va a manchar ay, no quiero 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 que bonita que bonita que bonita que bonita bueno gente estamos esperando ray que piense gente que aquí el bus pasa bien es bien tardado por eso pues estamos pidiendo ray nunca nos dan así es ya necesitamos para una nave en helicóptero vamos a venir acá hijo de madre atrás viene uno pero viene muy pegadito así no, no es cerrado ese que viene atrás no, es del otro pero viene muy pegado lástima lástima, 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 lástima no nos dieron no nos dieron rayos bueno, fracasamos en esto caras tristes de paviches caminemos a ver ahí viene uno no, pero viene bueno, entonces vamos a caminar pero aquí está no, mejor no vamos a esperar solo dos trajes ya pues me piden rayos ah, nada más que no y volar atrás fracasó dos intentos fallidos vaya, vaya, vaya después no logramos rayos vamos a caminar porque para que logremos ahorita el bus falta un montón no podemos esperar mucho ya vale cómo suena la llena así que va a pasar porque era dos y media como dos como a las dos y en las cinco diez y en las dos y en las cuatro para llegar allá a las dos y cuatro dos y cuatro allá tiene la bombilla hasta allá está jajutis miren que tranquilidad esta carretera para conducir está bien cool váyanse a la orilla todo la orilla la orilla la orilla filita qué bonita qué bonita vecindad esto está bien chivo todo esto no lo habían visto miren gente y sí ¿por qué no? ahí orina váyanse a la orilla yo hice no sé si se va a la orilla vamos a hacernos quiero ver unos así como vamos una media hora nos hacemos hasta dónde ¿dónde don julio? no pues hasta aquí vamos ¿dónde don julio? yo le dije a esa abuela hace julio está en mi vida no te importa ¿qué le decía? ah usted no venía no venía ah usted no vino bien no estaba todavía bueno es que dan la foto bien ahí entonces nos despedimos de este videito quisieramos enseñarles más la carretera pero ya se nos está agotando la carga nos vemos en el próximo video solo vamos a terminar de la otra vuelta 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 ya la ella camina pura modelo hijo de madre que por ahí y ella modela así ya modela así ella fue en el traje de baño aquí pita son aquí háganse a la orilla que viene acá no me equivoqué bien la orilla la orilla la orilla la orilla cuidado ah está lejos está lejos muchachos entonces nos vemos en el próximo video así que medio lo vamos a dejar ahí cuando ya hay como llegado solo vamos a cortar ahorita la transmisión ya nos vemos